Seguimos informando, este miércoles 77 instituciones educativas en Guayaquil volvieron a la presencialidad. Por motivos de seguridad, el Ministerio de Educación mantiene bajo reserva cuáles son estos planteles educativos. Este miércoles 24 de enero, pocas fueron las aulas de la costa que se llenaron. Esto después que el Ministerio de Educación diera luz verde para la segunda fase del retorno a la presencialidad. En los cantones Guayaquil y San Borondón de la provincia del Guayas, regresaron 139 instituciones educativas a la presencialidad, 77 de Guayaquil y 62 de San Borondón. Entre los tres factores que ha tomado en cuenta el Ministerio de Educación para determinar qué instituciones no regresan a la presencialidad, Están instituciones educativas ubicadas hasta dos kilómetros de centros de privación de libertad, instituciones educativas ubicadas en sectores de alta recurrencia de eventos delictivos o peligrosos, y las instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas, que actualmente están ocupadas por personal militar y de seguridad. Las autoridades educativas afirman estar de acuerdo con mantener la reserva de los nombres de las instituciones que vuelven a las clases. La información llega pues del Ministerio a los directores distritales y a través de ellos por teléfono nos comunican. Y ratifican que no sería una buena opción adelantar el término del año lectivo. No se trata de decirles ya pueden quedarse en sus casas, ya terminó el año lectivo. No, no debe ser así. Esos conocimientos deben ser asimilados por los alumnos. La comunidad educativa de la costa espera que la tercera fase de retorno a la presencialidad incluya a más escuelas y colegios. Es importante ir retomando la normalidad e ir también retomar las actividades. Quienes informarán a las instituciones educativas si pueden o no retornar a las aulas son los respectivos directores distritales. Una vez dada la notificación, el colegio se comunicará directamente con los padres de familia. Vamos a exteriores. El impacto de un bus causó daños a una vivienda y un poste en las calles 26 y Chambers en el seguro de Guayaquil. Esto ocurrió por la imprudencia de un conductor al no ponerle freno de mano mientras estaba estacionada la unidad. Alex Vargas está en el lugar. Nos cuenta más al respecto. Adelante, Alex. Te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días. La fuerza informativa acá en el suburbio de Guayaquil, 26 y Chambers. Dos familias preocupadas tras lo ocurrido ayer, cerca de las 22 horas con 30 minutos, cuando la imprudencia de ciudadanos al darle aparentemente mantenimiento a una unidad de transporte urbana, la línea 46, se va de retro. Va causando daños a las viviendas y un carro que estaba parqueado aquí, en sí, la dueña está ahí. Sí, mire, se lo fue chocando y de paso este poste donde también fueron arrancando gran cantidad de cables. Y de seguro, mi amiga, a más de los daños materiales, el saber que sus niñas siempre están aquí en la parte de afuera del inmueble. Claro, es verdad, es mucha imprudencia de parte del conductor. Ellas antes alcanzaron a correr. Oiga, más el poste, su carro y la casa del vecino. La casa, no, hay también la casa de acá. ¿Qué es lo que hacían ahí exactamente? ¿Dándole mantenimiento en plena calle? Sí, ¿dándole mantenimiento? Y al tratar de encenderlo de retro, el carro se viene para atrás con todo. Y ahí está la familia, que está allá al lado con este poste atravesado. ¿Sería el llamado entonces? Ya vino ayer, mencionan los de CNT, ¿no? Ahora falta que venga CNT para que retiren este poste. Claro, eso falta que venga porque estamos sin internet casi toda la cuadra. Ahora su vehículo, que está prácticamente inservible, se lo llevaron a los patios. Claro, mi vehículo está abriado por la parte de adelante, la parte de atrás y la T.M. tomó el procedimiento que era de llevarse el vehículo. Ahora estas personas dijeron se iban a ser responsables, ellos explicaron lo que había ocurrido. No, no, nadie vino de parte de la cooperativa. La dueña del carro se la contactó mediante una llamada en la cual indicó que mejor que se lleven el carro detenido. ¿Ya? Porque eso le convenía a ella. Miren usted, ¿cómo se llama la señora? La señora Dolores Gladys Gavilanes Nivela. Dolores Gavilanes, ¿no? Señora Dolores Gavilanes, por favor entonces, que es propietaria de esta línea 46, se haga responsable por los daños, al menos el vehículo que estaba parqueado aquí, quedó prácticamente inservible, menciona la dueña. Y así mismo, se haga responsable por los daños de este inmueble, miren, se ha llevado todo lo que es el cerramiento metálico, el techado de este inmueble y uno que está más allá. Y desde luego, señores de CNT, el retiro de este poste y así mismo del cableado que está esparcido en este sector de la 26 y Chambers. Es lo que podemos dar a conocer acá desde el sur, suburbio de Guayaquil, compañeros.